Para arriba que hay que darle, buenos días, cuando mis bendis van a la escuela, así empiezan mis mañanas, voy sacando todo para su desayuno, lo que van a llevar de lunch, para peinarla, sus mochilas, las loncheras, pues ya sabes todo este merequetengue que una hace muy temprano, huele esa vainilla, te quiero. En lo que voy peinando acá Echebu, Lola va preparando el desayuno para las dos, hace unos licuados o batidos, ¿tú cómo les dices? Acá anda Lola, pone hielos, leche y avena en polvo sabor vainilla, también a veces le agrega fresas o plátano. Oigan, es que a ellas desde muy pequeñitas les encanta desayunar avena, apapachame la vida entera, ahora en media coleta, gracias. Seguimos con la peinadera, una media coleta para Echebu, Arellano,